Preparen sus doritos, tu colacao, o su sebeña, cuesta por comienza, el programa de Mr. Moussard. Hola, hoy vamos a realizar una magia con cartas, vamos a utilizar 13 cartas, para recrear un reloj se comienza su construcción desde el número 1 hasta el número 12. No, 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 no. No se le pide a un espectador que en secreto elija una hora y recuerde esa carta, luego él sacará en secreto la cantidad de cartas, según la hora que selecciono en este caso la hora 9, esto es 9 cartas que sacará en secreto. Que el mago no se entere de la hora, ya que la hora dice la carta que al final es revelado. ¿Por qué tiempo es eso? Que las cartas al revés o sea al contrario de las agujas del reloj como si el tiempo retrocediera. Oh, dear. Oh, dear, oh, dear. Actually, it'll be too late. Oh, dear, oh, dear. To be in this case, I shall be too late. Have some wine? ¿Qué pasa con el reloj? Desde el número 1 hasta el 12. Se le pide al espectador que revele la hora en este caso las 9. Las 9 se revela. Y el puntero que es la carta del centro es la elegida por el espectador. Bueno el secreto es este mientras ponemos las cartas en el sentido de las agujas del reloj. ¡Suscríbete al canal! Y el espectador elige su hora y carta cuando recojamos las cartas es muy importante cuando se retiras en sentido contrario a la hora que recojan como sale en el vídeo. El hopker siempre debe quedar arriba de nuestras cartas del mago esto es clave. Las cartas que retira en secreto el espectador es clave en este caso 9. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!